El trigo viene sufriendo un poco por la cuestión del cambio también, o sea, no exactamente por el cambio, pero por la fortaleza del dólar a nivel mundial. Lo que presiona los precios dificulta que Estados Unidos participe de subastas de los principales países compradores, entonces están prefiriendo Europa o países del Mar Negro, entonces esta dificultad de Estados Unidos participar presiona las cotizaciones, pero no afecta tanto a nuestros precios acá localmente. Nuestros precios acá están más dependientes realmente de la demanda de los molinos brasileños que están acá más cerca de la frontera. Y en este momento los molinos tienen una gran dificultad en hacer números justamente por el dólar, o sea, el 70-75% del costo de producción de un molino harinero es el trigo, entonces ellos no pueden difícilmente equivocarse en la cuenta, entonces compran muy puntualmente o cuando ven realmente que la oportunidad de compra es buena. Entonces en la situación actual no vemos los molinos muy agresivos. En Brasil también hay una discrepancia de precios muy grande entre regiones, entonces eso también hace difícil que se alineen los precios ahí y que puedan venir con algo concreto acá y están cómodos con compras en la importación. Y mientras tanto el vendedor acá local va aguardando porque el molino local tampoco paga los precios que buscan. El molino local por lo visto está bastante confortable en su posición, pero creemos que dentro de uno o dos meses van a estar necesitando salir a comprar y la oferta que se ve ya no es tan grande. Y dependiendo de la actividad que tengan los compradores desde Brasil, podríamos ver un default acá en el mercado interno y una necesidad de agresividad mayor de los molinos locales para mantener este producto acá localmente. ¡Gracias!